Hoy tenemos con nosotros en TPA Noticias a matinal a Marta Fernández, paleontóloga. Buenos días, lo primero. Buenos días. Bueno, bienvenida. Está usted en Asturias para estudiar, a ver si soy preciso, porque aunque los dinosaurios nos parecen tan cercanos, luego es muy complejo. Un ictiosaurio, que es nuevo, creo, ¿no? Sí, es así. En realidad, los dinosaurios dominaban los continentes durante el Mesozoico y los ictiosaurios dominaban los océanos. Estos animales no eran dinosaurios, sino que eran los reyes de los océanos y los mares, en la época en que los continentes estaban en otra disposición. Y estos mares de Asturias han dado un ejemplar muy interesante para su estudio. Bueno, está usted matizando bien. ¿No son dinosaurios los ictiosaurios? No, son un grupo que dominaban los océanos. Es como hablar hoy de los mamíferos y hablar de las orcas o tiburones y en los continentes otros grupos. Y estamos viendo ahí algunas imágenes de algunos de estos ictiosaurios. Estamos hablando de animales, ¿eran muy grandes? Tenían tamaños muy variables. Había las especies, las que estamos estudiando ahora, suponemos que tenía entre un metro y medio aproximadamente, hasta formas que llegaron a 15 metros. Realmente eran criaturas muy diversas y muy apasionantes, únicas, porque eran lagartos que habían transformado su cuerpo en forma de un pez. Mire, esta es, no sé si es lo correcto decirlo, una especie nueva o tiene novedades. ¿En qué se diferencia de los anteriores? Este nuevo ejemplar que estamos estudiando es muy interesante porque años atrás, creo que en 2015, 2016, habíamos descrito, el equipo científico del MUJA había descubierto otro ictiosaurio que había estudiado, del que gentilmente me invitaron a participar de su estudio. Y el que encontraron ahora es totalmente diferente al otro, pero lo más interesante es que vivieron en el mismo tiempo. Quiere decir que estas costas de Asturias, hace 190 millones de años, albergaban una muy diversa fauna de todas estas criaturas, porque en un espacio reducido y en un intervalo de tiempo muy acotado encontramos dos formas, pero totalmente diferentes. Una, esta que estamos estudiando, era más pequeña, suponemos que comía presas más duras por la dentición, en tanto que la otra era de mayor tamaño, podría alcanzar hasta los 3 metros y se alimentaba de otro tipo diferente. Quiere decir que ese ecosistema era muy rico y muy variable. Y de esa misma antigüedad también, hace tiempo atrás en MUJA, también el equipo científico del doctor García Ramos y Laura Piñuela habían encontrado un plesiosaurio, o sea, plesiosaurios, ictiosaurios de una clase e ictiosaurios de otra. Y este pequeño, más chiquito que estamos estudiando ahora, de un metro y medio, concita mucho interés porque tiene, estamos viendo como claves muy particulares. Todavía estamos en la etapa de reconstruir y poner todas las piezas de este enorme rompecabezas para poder ver el parentesco que tenía. Luego analizaremos su parentesco mediante diferentes cálculos y así podremos darle nombre. Tenemos, por supuesto, nuestras sospechas, pero todavía nos faltan los análisis. Ahora estamos en la investigación que, por cierto, es sumamente prometedora. ¿Por dónde van esas sospechas? Esas sospechas van porque es una forma muy afín a una descrita hace algunos años en las costas del sur de Inglaterra y que es muy rara. El tema es que, haciendo una analogía con una película, con un film, nosotros podemos decir que de la historia evolutiva de los ictiosaurios conocemos el principio, el final, cuando se extinguieron y alguna parte de la trama. Pero a esa película le robaron dos escenas porque no hay en el mundo o hay muy poco registro de esas antigüedades. Una de esas escenas está aquí en Asturias y es la que estamos investigando. Por eso nos interesa porque de esta edad en particular hay ictiosaurios más antiguos, hay ictiosaurios más modernos, pero de esta antigüedad precisa son muy escasos en todo el mundo, que es el Pleist-Bakiense de hace 190 millones de años. Bueno, qué emocionante. Sí, la verdad que sí, estamos muy emocionadas porque estamos trabajando muchísimo junto a Laura y a José Carlos y cada pista que vamos encontrando nos va entusiasmando más aún. Bueno, mire, yo tengo dos hijos de 3 y 5 años y cuando sabía que venía una paleontóloga, después de explicarle lo que era una paleontóloga, me han pedido un montón de preguntas. ¿Yo les puedo decir que aquí había presencia de ictiosaurios importante y, por tanto, luego también de dinosaurios? Sí, sí, sí. Había presencia de ictiosaurios que las primeras claves son las que están revelando los trabajos de campo del MUJA. Por eso es tan importante que haya un apoyo y se continúen en el tiempo. Porque a veces uno tiene la fantasía que va al campo y encuentra un ictiosaurio y lo encuentra entero. En realidad encontramos pequeñas piezas y hay que armar ese rompecabezas. Y solo en un trabajo sostenido en el tiempo y de mucho tiempo, que nos lleva un gran consumo de horas, podemos armarlo. Pero sí, en esta Asturía seguramente hace 190 misiones de años el espectáculo que tendríamos sería parecido al de las actuales costas patagónicas, tal vez. Sí, otra pregunta que me hacían era, porque ellos piensan que se excava, salen los huesos y ya está, no esperan unos fósiles. Es decir, ¿cómo se puede saber tanto mirando una piedra? Bueno, qué interesante pregunta, porque justamente lo cotidiano de nuestra profesión es lo que uno no conoce. En una de esas imágenes que ustedes mostraron recién se veían las partes cortadas. Entonces normalmente lo que se encuentran son en medio de la matriz de la roca. Aquí vamos a verlas. Esta es una reconstrucción de... Esas son las piezas, por ejemplo. Ese es el rompecabezas que estamos armando con Laura. Ese es parte del cráneo. Entonces se ven las mandíbulas y el rostro, que tenía un rostro muy largo. Estamos reconstruyendo parte de la órbita. Ese es un esquema de lo que es un ictiosaurio y en Colorado estaban los huesos que hemos ido encontrando. Y lo que hacemos, lo que ha hecho en este caso el equipo, esos son los dientes, por ejemplo, lo que nos indica la dieta. Y lo que ha hecho... Por ejemplo, esa roca en particular, esa que pasaron ahora, es como la encontramos en el campo. Apenas se ve una esticita. Luego de ahí se va limpiando y devastando y sacando el sedimento. Y limpiamos lo que sería el huesito. Luego sumamos las partes de esos huesos con el conocimiento de anatomía de otros ejemplares que hay más completos. Y bueno, en eso consiste nuestro trabajo. Y como yo digo, es como si nos dieran una caja de juguetes con bloques para armar y nos dijeran, bueno, con esto se arma un barco, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos que ese barco tenía, por ejemplo, en el caso de los ictiosaurios, sabemos que el cráneo de los ictiosaurios tenía 64 huesos. Ok. Entonces, en esa caja que hoy encontramos hay algunas de esas piezas del rompecabezas. No sabemos cuáles. Nos han sacado algunas y otras se han roto. Y nuestra tarea ahora es reconstruir todo eso. Cuando lo tengamos podemos hacer análisis, que muchas veces son matemáticos, para saber el parentesco, como en una familia. Mire, le estoy escuchando, ¿no? Entonces pienso que es un trabajo delicadísimo. Es decir, son muy frágiles estas piezas. Es decir, a la hora de sacarlas de la piedra se pueden romper. Y esa es otra pregunta que planteaba un hijo mío. Decía, cuando montan o cuando trabajan con los huesos, ¿se les pueden romper? Sí. Y esa es la pesadilla de todos. Y luego lo pegamos con pegamento y lo vamos a armar. Es muy frecuente que es un trabajo extremadamente delicado. Extremadamente delicado. Porque lo que saltamos, por ejemplo, en el caso de este ejemplar en particular y del otro del monja de ictiosaurios, la roca tiene un color, mejor dicho, el hueso tiene un color muy semejante a la roca. Así que es extremadamente difícil. Y este ictiosaurio es a su vez muy frágil. Todo el tiempo se está rompiendo en su preparación. Por eso se le hacen camas especiales y se deben resguardar normalmente en las colecciones del museo. O sea, pueden reproducir réplicas y demás. Pero en general eso ocurre. Más con lo de los ictiosaurios. Sí, estaba pensando yo cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías, ¿no? A lo mejor para hacer una reconstrucción a través de impresoras 3D. O esto que, explíqueme, porque lo tengo aquí apuntado. Los algoritmos de redes sociales para conocer cómo se conectan los huesos de las patas de los animales marinos. Eso lo he copiado tal cual porque no he entendido nada. Justamente en España, un investigador, Estreo Altava, desarrolló una técnica de aplicar los algoritmos de las redes sociales y entonces usar como si fuese una red nuestro cuerpo, pero de los huesos. Y en este caso, de los animales marinos. Entonces, usando esos mismos algoritmos, no sé si se vio recién, la aleta en particular de las formas marinas tiene muchísimos huesos. La nuestra tiene poquitos. Pero nosotros podemos estudiar qué hueso se conecta con qué. Mira, estamos viendo otra vez las imágenes. No sé si quiere usted resaltar la aleta. Claro. En las aletas, por ejemplo, esas aletas, aunque parezca increíble, derivaron de un brazo muy parecido al nuestro. Nosotros tenemos unos pocos huesos. La aleta del hictosaurio tiene un número y 150 o más huesos de aquí en más. Son como pequeñas fichas. No todos los reptiles marinos. Los hictosaurios sí. Para analizarlo y saber si se parecía una red a la otra, lo que hicimos es dibujar en forma de redes las aletas de diferentes animales marinos. Una vez que las dibujamos como redes, podemos calcular algunos parámetros de conexión y saber si esa red, por ejemplo, tiene mayor conectividad, mayor centralidad, si es más modular, cómo se relacionan los huesos entre sí. Y eso nos permite tener una, justamente, las nuevas tecnologías nos facilitan tener una imagen, un dibujo, mucho más claro para poder entenderlo. Claro, ustedes son un ejemplo de lo que podría ser un buen uso de la inteligencia artificial aplicada a estos estudios. Y sí, nosotros echamos mano porque en general se consideraba que la paleontología se le decía low tech, o sea, de baja tecnología. Pero ahora las altas tecnologías nos ayudan por igual. Porque nosotros echamos mano a cuanta herramienta tengamos a disposición. Un martillo para extraerlo del campo, un algoritmo matemático, lo que sea. Lo importante es lo que se pone dentro, ¿no? La inteligencia humana que nunca... ¿Cuánto lleva usted dedicándose a esto? Uy, tendría que hacer la cuenta, pero comencé en el año 90, 1990, más o menos. No, se lo digo porque habrá notado una evolución, ¿no? Porque, mismamente, lo que me dice, ¿no? Del low tech al high tech habrá habido un salto cualitativo. Enorme. Desde que dibujábamos a lápiz, sacábamos una fotografía y la calcábamos, a poder hoy reconstruir en 3D un hueso y mirarlo en todas sus vistas. O, por ejemplo, que este iteosaurio es tan bueno y tan particular y importante que yo luego desde Argentina, cuando regrese, Laura desde España y algún otro colega de otro país, podemos interactuar totalmente y comunicarnos como si estuviéramos presentes. Eso es gracias a la tecnología. Y el bajar todo usando algoritmos nos permite un idioma universal, donde nuestras gráficas son universales. Si se interpreta igual, en cualquier idioma. Claro. Claro. Nos queda mucho por saber. Porque, bueno, la película, ¿no? Al principio, al final, nos quedan dos escenas, a lo mejor más de dos, ¿no? Ay, nos queda. El de iteosaurio, yo dije dos, así, o sea, nos queda muchísimo por entender y por saber. Eso es lo apasionante de la ciencia. Y por eso es muy interesante la pregunta de tus niños, por ejemplo, porque yo creo que la ciencia es eso, nos estimula todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo a crecer, a mejorarnos. Y, bueno, a tratar de entender, por ejemplo, lo que nosotros estamos estudiando desde 190 millones de años, qué importancia podría tener hoy enorme. Porque hoy estamos, digamos, afectando los ecosistemas y vemos cómo afecta la fauna. Y nosotros tenemos la fotografía de lo que pasó en el pasado. O sea, pasaron cosas tremendas. Están pasando cosas tremendas. No las aceleremos. Digamos que mirar la historia nos ayuda a escalar el daño que podemos estar haciendo hoy. Es muy importante mirar la historia para que algunas cosas no se repitan. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. A todo esto, con esta reflexión se me ha ido, porque yo le quería hacer una pregunta sobre el iteosaurio. Bueno, tengo ahí apuntado. A lo mejor esto que le pregunto es una tontería. Pero, ¿hay algún animal actual, algún animal acuático que provenga del iteosaurio? Bueno, no, no es una tontería eso. Es la pregunta. Lamentablemente, no. Solo en la historia de la vida, los animales tetrapos, los que tuvieron cuatro patas, solo dos veces desarrollaron forma de pez. O sea, imitaron a un pez. Volvieron al agua, como yo digo, un largo camino a casa, vuelven a los océanos. Eran de formas continentales, vuelven a hacer marinas e imitan un pez. Una fueron los iteosaurios, que pueden parecer delfines, muy semejantes en su forma, o tiburones, o atunes. Y la otra son los cetáceos. Los iteosaurios se extinguen unos 30 millones de años antes que los dinosaurios. Nunca más se volvió a repetir ese modelo y no hay hoy ningún animal afín de parentesco. Lamentablemente. Entonces, lamentablemente digo porque no tenemos de dónde asirnos para comparar hoy. Lo que hacemos es comparar con análogos, con formas como el delfín o como el atún, pero solo a fines comparativos. Lo que hace aún más desafiante e interesante la historia. Una pregunta más, profesora, si me lo permite. Decía usted que queda mucho por saber. ¿Qué papel puede desempeñar o jugar Asturias en este saber? Quiero decir, ¿somos realmente conscientes de todo el potencial que tenemos para la ciencia en Asturias? Yo creo que lo más interesante de estos hallazgos son pistas sobre el enorme potencial fosilífero que tienen estas costas. Enorme. Enorme. Y que lo que ocurre es que eso requiere una inversión y un trabajo continuo. Entonces, el MUJ ha hecho un trabajo fantástico, pero si pudieran ampliar el equipo, el potencial de estas costas yo creo que sería tan conocido como el de las costas británicas. Bueno, pues ahí queda ese mensaje para quien quiera escucharme. A ver si va a ampliar el personal. Marta Fernández, paleontóloga, muchas gracias. ¿Ha tenido tiempo de ir a estar al pueblo de su abuela? Sí, he tenido tiempo y hoy por la tarde vuelvo. ¿Está en Cangas de la Arcea? Está en Chedré. Y de quien tengo aún primos de mi padre que los encontré gracias a venir aquí a estudiar el ictiosaurio. Bueno, pues mire, una cosa por otra, la verdad que sí. Un placer enorme. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.